Año nuevo, vida nueva. Esto implica que la gente tenga propósitos para mejorar su calidad de vida durante este 2012 que apenas comienza. Es por ello que ABC Noticias decidió realizar un sondeo para saber cuáles son sus propósitos este año nuevo. Sin duda, uno de los propósitos con mayor énfasis entre la población es el de cuidar y mejorar su situación económica y de salud, llevar a cabo una dieta y lograr superación personal en cualquiera de los 12 meses del 2012. Mucha salud y echarle ganas. ¿Verdad? ¿Eso sería todo? Sí, mi prioridad ahorita por el momento sí es salud para mi bebé, el que viene en camino. ¿Adelgazar y reposar la cuarentena? Nada más, eso sería todo. ¿Y usted señora, cuáles serían sus propósitos? ¿Adelgazar? Es mi propósito de Año Nuevo. ¿Y qué más? Pues salud y tener mucho bienestar, más que nada. Pues teniendo salud ya no se puede pedir más, lo económico ya queda en segundo término. Yo creo que sería nada más dejar de comer, sino hacer un poquito de ejercicio, de hacer caminar, correr o ir a algún gimnasio, algo por el estilo. Y nada más, no, no dejen de comer. No obstante, hay quienes aseguran que para lograr una mejor figura de su cuerpo, salir a correr por las mañanas a un lugar en la ciudad de Jalapa es lo más adecuado. Como el joven Emerson Criollo que realizará esta actividad sin importar el frío que pueda sentirse durante las mañanas. Pues ejercicio hacer más, a veces en la mañana como que te da un poco de flojera, pero vencer esa flojera que te da algunos días de pararte la bicicleta y hacer algunas pesas y esto. Trabajar, pues seguir trabajando, aumentar este, el ritmo, nuevos proyectos. Serían algunos. Algunos, de todos los que tengo en mente. ¿Tienes cumplir todos o...? Claro, claro. No, yo los que me pongo siempre los cumplo todos. Por otro lado, hubo quienes quieren su operación personal. En lo personal, que haya muchos proyectos, que se cumplan, que haya trabajo, salud para la familia y pues que no nos falte nada, básicamente eso sería. ¿Proyectos personales como cuáles? Superación personal, a lo mejor en los estudios, yo tengo una licenciatura, pero quizá una maestría, que mi hermana también termine su carrera, que mi hija vaya aprendiendo cosas nuevas, no sé, eso sería. Uy, pues esperemos que nos vaya bien, que tengamos salud, sobre todo, más que nada, y trabajo, que no nos falte el trabajo, porque los sueldos ya no alcanzan, todo está bien caro, y hacer, ahora sí se rendirá el dinero más. ¿Entonces salud? Salud, dinero y trabajo. ¿Trabajo? Serían los tres. Sí, más que nada salud, porque eso es lo principal, si no hay salud, pues aunque haya dinero. Los entrevistados aseguraron que dichos propósitos se los plantean cada año, sin embargo, muchos de ellos afirmaron que no los pueden cumplir por falta de atención, por lo que esperan que en el transcurso de este 2012 sí lo logren. Gracias por ver el video. Gracias.